Bienvenidos al mundo de la cripta Huelda, estaban celebrando, dicen que yo estaba cayendo Lo que lo estaban diciendo, lentamente están muriendo Huelda, estaban celebrando todos por ahí, en la calle y discoteca Pero nuevamente Aldoran está aquí, más fuerte en la segunda cripta Estaban celebrando todos por ahí, en la calle y discoteca Pero nuevamente Aldoran está aquí, más fuerte en la segunda huelda Si vienen ahora de frente, se estrellarán conmigo Oye nuevamente a todos los mal insectos, los fumigos del ambiente Si quieren todos matarme, yo les digo, detente O pueden acabar instantáneamente, mente y puede ser de repente La gracias, si vienen ahora de frente, se estrellarán conmigo Oye nuevamente a todos los mal insectos, los fumigos del ambiente Si quieren todos matarme, yo les digo, detente O pueden acabar instantáneamente, mente y puede ser de repente Huelda, estaban celebrando, dicen que yo estaba cayendo Lo que lo estaban diciendo, lentamente están muriendo Estaban celebrando todos por ahí, en la calle y discoteca Pero nuevamente Aldo Ran está aquí, más fuerte en la segunda trita Estaban celebrando todos por ahí, en la calle y discoteca Pero nuevamente Aldo Ran está aquí, más fuerte en la segunda En la calle y discoteca, más fuerte en la segunda trita En la calle y discoteca Más fuerte en la segunda huel En la calle y discoteca Más fuerte en la segunda actriz En la calle y discoteca Más fuerte en la segunda huel Todo por día es Andrache Todo es mío, Clay Todo lo que me aparecía Sal, pulván Y si fallo Sili, Sili Cafu Banton te quiero contar Que de esa chica no me he podido olvidar Y cada vez que yo la veo pasar Mi corazón quiere estallar Y es que la quiero Yo la adoro Banton Yo sé Y es que soy necio El necio vence o cansa Ey, les, les De la antaño te estoy oyendo hablar de Staggall Ella no te quiere entender eso Porque si ella te quisiera Como tú me hablas Estuviera aquí en estos momentos Ay, hey De la antaño te estoy oyendo hablar de Staggall Ella no te quiere entender eso Porque si ella te quisiera Como tú me hablas Estuviera aquí en estos momentos Banton acóseame Vamos, mano Buscate otra mujer Y no puedo dejarla todo yo por su querer Ella no te quiere Oh, es que no puedes ver Su padre y su madre no quieren entender Aunque incita no vas a poder Por favor, hazme Casones De la antaño te estoy oyendo hablar de Staggall Ella no te quiere entender eso Porque si ella te quisiera Porque si ella te quisiera Como tú me hablas Estuviera aquí en estos momentos No, no Mi amor, yo te quiero a ti Sabes que el chumbo siempre me ha aconsejado a mí Los momentos que pasamos juntos En el yo yo a ti te traigo todo mi amor Y es que la quiero Y es que la quiero Yo la adoro Bantan Yo sé Y es que soy necio El ese obede se alcanza Ja, 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 ja Del antaño te estoy oyendo hablar de Staggall Ella no te quiere entender eso El necio obede se alcanza y no la vas a vender Por favor, hazme Casones Patana, ponciame Ya yo te he dicho lo que tienes que hacer Y anoche me la paso pensando en esa mujer Eres una pache, no te dejes pensar El bajo estoy tratando de olvidar esa mujer Te lo he dicho a papachana mi gana Andan bien De hecho, me original no me quieren entender Como quiere que te entiendas Si no quieres ver Por favor, hazme Casones Del antaño te estoy oyendo hablar de Staggall Ella no te quiere entender eso Porque si ella te quisiera Como tú me hablas Estuviera aquí en estos momentos Again Del antaño te estoy oyendo hablar de Staggall Ella no te quiere entender eso Porque si ella te quisiera Como tú me hablas Estuviera aquí en estos momentos Primeralmente Primeral wurde music komt Por SM Imperio Imperio Ella tiene que moverse porque no se puede quedar Quierta, quierta Ella tiene que bailar porque no se puede quedar Quierta, quierta Ella tiene que moverse porque no se puede quedar Quierta, quierta Ella tiene que bailar porque no se puede quedar Quierta, quierta No es fácil, ni difícil, ni muy duro Pero si quieres hacerlo, da seré seguro Te lo juro, sin apuro, van duro Las que quieran bailar al lado tuyo No es fácil, ni difícil, ni muy duro Pero si quieres hacerlo, da seré seguro Te lo juro, sin apuro, van duro Hoy treve Otra vez Otra vez Alta la casa de Vista Me pasa la corriente Me pasa la corriente Cuando yo la toco a mi me pasa la corriente Me pasa la corriente Cuando yo la toco a mi me pasa la corriente Yo pulpo bailé y la conocí Y cuando la mires sé que gustó Esa chica le dije te quiero para mi Así que mas el que me dio tengo sed Nos fuimos a aceptar una botella compre Le dije mami que linda estas Hace rato que te mira y tu me mira Para darle pregunte si quieres novia Me dio a mas cambiando este tema Nos fuimos a bailar Todo iba bien y ella se meñaba Pero algo raro miren ella yo notaba Tenia algo extraño como que brillaba Donde ella se paraba todo se apagaba Y yo me la acepte y no se molesto Y yo me la pegue y ella se pego Y yo me sorreí y ella me sorrio Y luego me miro Y entonces me toco y BOOM La corriente me paso Me pasa la corriente Me pasa la corriente Me pasa la corriente Cuando yo la toco a mi me pasa la corriente Yo digo choc choc breque breque Choc choc breque breque Choc choc breque breque Choc 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 Le digo alza en la mano Cocaracha sin palango Alza en la mano Alza en la mano Alza en la mano Alza en la mano Que la crita viene duro Y yo me la acepte y no se molesto Y yo me la pegue y ella se pego Y yo me sorrei y ella me sorrio Y luego me miro y entonces me toco y BOOM La corriente me paso Me pasa la corriente Me pasa la corriente Me pasa la corriente Cuando yo la toco a mi me pasa la corriente